Música 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 Pasaron ya cien meses sin ver tu lindo sonro A ver este ya ansioso y amarón está Así que se pega mirando tu retrato Llegué entre tus brazos y aire de tu paz Música Consuelo a mi vida no encuentro en este mundo A que ninguno y profundo conteres a la luz Se oculta hasta la luz, el sol y las estrellas Y tú siempre mi bella En mi ya no existe consuelo ni alegría Y siento que en mi vida llegué mañana Cero esa humillosa mala mía Que chunten a mi vida Y esto no es tú Música 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 Te escribo este verso para decirte adiós Música 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 Amarón, ay, que tú y yo, a tu lor y a ojo, a usted Los besos que me diste se fueron al olvido Amarón, ay, que tú y yo, a ojo, a mi ciudad Música Porque será amada, muchacha salerosa Ay, tú, acuero, ay, tú, ande, nace potay Tal vez será el destino, la maldita suerte O guangas de huivo y eténe, monjera Me siento arrebatado, ingrata, amada mía Amarón, ay, que tú y yo, a tu lor y a ojo, a tu lor y a ojo Tus labios color rosa, parece que me querías A los guiaba, pues, más, ay, mohá, ois, a la ojo Música Que te diste, mi ciudad, y coa, fue tu lor y a ojo Música Tú, si hay que te va a mi angata, o pase a pere Oike, pa, va a ser este, leñi, guasú, coa, a guá Esta, si hay que te va a sufrir, va a cubrir a esa Música 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 Música